Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua entregaron a la Alcaldía de Managua los planos topográficos en 3D de las huellas de Cahualinca para continuar consolidando los estudios de estos vestigios de más de 8000 años de antigüedad. En esta ocasión lo que se va a entregar son los planos de levantamiento topográfico que se hiciera tanto de las huellas en sí como de el predio que contiene a las huellas. Y efectivamente como él dice ya se hizo la gestión, ya tuvimos un primer encuentro con Edgar Espinosa y con Carlos Rubí que es el geólogo del Instituto de Geología y Geofísica CIGEO de la UNAM Managua que son los que van a entrar posteriormente a hacer el estudio estratigráfico, estudio geológico estratigráfico. Para que esto sirva como una base e inicio de lo que sería la construcción ya de lo que es la estructura que estará protegiendo lo que serían las huellas, protegiéndolas del sol, del agua, de todo lo que afecta lo que sería la preservada. Las huellas de Acahualinca significan una de las evidencias más antiguas de la existencia humana prehistórica en Nicaragua y el gobierno del presidente comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo ha impulsado la unificación de la fosa 1 y la fosa 2 para crear un nuevo museo de las huellas con un sentido más integral. Tenemos ahora tres niveles de información, lo que hacemos en el campo es decir el arqueólogo con el lápiz y una cinta métrica midiendo cada pisada humana, la fotogrametría que es el inventario fotográfico a tres dimensiones de cada huella y tercero el levantamiento topográfico de la estratigrafía de Acahualinca. La topografía que nos entregaron hoy refleja eso, la gran fosa que hemos llamado el sendero a central de Acahualinca y en detalle tenemos las cuadrículas ya listas para seguir con ese inventario y el estudio. El diseño del plan maestro de manejo del sitio de Acahualinca que es como observar cada día cotidianamente las huellas para ver su evolución en su comportamiento digamos de contaminaciones o de agentes externos y evitar su destrucción. El buen gobierno ha venido trabajando en un plan maestro generando nuevas estrategias de investigación, promoción y conservación para que la UNESCO la incluya en la lista del patrimonio mundial. Nesma Rodríguez, Multinoticias.